bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar a mis amigas y a mis amigos la más cordial de las bienvenidas vamos a ver escorpiana escorpiano que te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué energía con qué fuerza te vienen hablando para el día de hoy las cartas del tarot si usted hoy se levantó con alguna duda con alguna incertidumbre si sientes que hay algo a nivel espiritual que le falta a tu vida si sientes un vacío una inseguridad una intranquilidad si sientes que hay un proceso en tu vida que no ha culminado que no ha terminado hay un ciclo que no ha cerrado si tú sientes que hace falta algo a nivel espiritual comunícate conmigo para mis consultas personalizadas te invito a que me escribas a mi canal de whatsapp a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas pero si te quieres comunicar conmigo por alguna otra razón mi canal de instagram aroba h ramírez nelson mi canal de instagram aroba h ramírez nelson vamos a ver que te dicen las cartas del tarot amiga y amigo del signo de escorpio el 5 de espada de mucho cuidado con las alergias de mucho cuidado con la dermatitis de mucho cuidado con la irritación de la piel ten cuidado con algunos alimentos que puedas consumir que te puedan traer algunos problemas estomacales problemas gástricos se te invitan a comer comida trata de ir a un sitio que sea lo bastante higiénico lo bastante limpio para que no vaya a presentar ningún tipo de problema el 5 de espada también habla de las infecciones urinarias aquí nacen las infecciones urinarias 5 de espada 9 de basto la carta de la justicia hay un proceso a nivel legal hay unos documentos unos papeles mucho cuidado que te de mucho cuidado que te vayan a robar se te vayan a llevar de tu casillero o de la puerta de tu casa que se te vayan a llevar algún tipo de mercancía que tú estés esperando y dentro de esa mercancía también se vayan a llevar algunos sobres con algunos documentos o algunos papeles personales que usted estaba esperando amiga y amigo del signo de escorpión escorpión aquí nace la falsificación de documentos tenga mucho cuidado que le vayan a clonar una tarjeta tenga mucho cuidado que alguien se vaya a hacer pasar por usted en cualquier red social para estafar tenga mucho cuidado amiga y amigo del signo de escorpión con alguna cuenta bancaria con alguna persona que le quite su sus dígitos con los cuales usted va al cajero tenga cuidado porque le pueden hacer una estafa o un fraude el 5 de espada con el 9 de basto y la carta de la justicia tienes que ver realmente cuál es el trabajo que le vas a pedir a ese abogado o esa abogada porque yo veo que hay un abogado una abogada que te puede estar haciendo un trabajo con mala intención simplemente no le interesa lo que pueda pasar contigo y te va a estar cobrando dinero y no te va a ayudar la carta del caballo de espada la carta del caballo de espada habla amiga y amigo del signo de escorpión pero si te quedas parado en la calle pero si tienes algún vehículo una moto un carro y por alguna razón te quedas accidentado accidentado tienes algún tipo de incidente se te picha un caucho se te recalienta el vehículo se te cae del vehículo porque puede ser una motocicleta o una bicicleta de batería algo por el estilo mucho cuidado con esto tengo que decirte algo cuando nosotros vemos el caballo de espada vemos a un hombre en movimiento pero con una rabia con una frustración con una molestia con un desengaño con una vida y déjame darte un consejo yo creo que este consejo que te voy a dar pero que te lo aprendas que lo graves dice de la siguiente manera no aceleres los procesos el tiempo de dios es perfecto no aceleres los procesos ni tomes decisiones ni apresuradas ni equivocadas porque una tomar una decisión en un momento de rabia de ira o en un momento de desequilibrio o en un momento de apuro no es lo más idóneo entonces no tomes decisiones equivocadas mejor orar por tus decisiones que orar por las consecuencias de las mismas mucho cuidado con esto es mejor orar para que tu religión tus decisiones se hagan realidad y no orar por las consecuencias de tus malas decisiones porque cuando estamos con el caballo de espada no estamos de humor tenemos rabia solemos decir cosas que no deberíamos decir solemos atacar las personas que nos rodean eso como que no es nada bueno aunque sota de oro caballo de bastos 6 de bastos vas a ayudar a una sobrina un sobrino a una hija o no hijo le vas a enviar un dinero para que resuelva una situación económica que está teniendo vas a ayudar a una hija o un hijo que está en el extranjero o que está en tu país le vas a enviar un dinero para ayudarlo a cancelar algunas deudas que tiene en este momento el 8 de espada el 10 de espada la carta del 5 de copa la carta de la sota de espada 8 de espada 10 de espada 5 de copa sota de espada andas preocupado preocupado porque tienes un hijo o una hija o que tiene problemas con el alcohol o tiene problemas con drogas o tiene problemas con malas juntas que está a su alrededor y esto te tiene llorando entristecida entristecido no sabes qué acciones tomar qué decisiones tomar pero andas muy preocupada por la situación de esta persona que es la sota de espada la sota de espada con el 8 de espada y el 10 de espada andas como tienes una hija con un mal carácter con un mal genio un hijo con un mal carácter como un mal genio ten cuidado si te amenazas si te sigue movista contigo si te ofende si te trata mal mucho cuidado con esto escorpiana o escorpiano el diablo el 3 de oro el 7 de basto el 8 de basto la carta del mundo de la carta del 6 de copa la carta del diablo dice que te cuide mucho de envidia y de personas negativas la carta del diablo tú has estado pensando escorpión que alguien está haciendo algo a nivel espiritual escorpión 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 discutes peleas por algo que tú sabes que estás viviendo y que es real pero vuelves a caer en el mismo problema entonces de que te visar de que te sirve gritar molestarte hablar discutir si vuelves a caer en lo mismo esto se está convirtiendo en una costumbre se está convirtiendo en una patología se está convirtiendo en algo que no debería convertirse estás aceptando que otras personas te manipulen te manejen simplemente por la apariencia simplemente por el que dirán no termina de tomar una decisión vuelves a caer nuevamente en los conflictos y estás llevando una vida que yo no logro entender hay escorpión 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 necesitas hacer una escoba necesitas realizar una escoba con siete plantas distintas pero la principal que debes tener para hacer la escoba es agarrar un palo de madera un palo de escoba y ese palo de escoba o de haragán de lo que tú quieras le vas a la primera planta que le vas a colocar en la escoba amarga la primera hierba que vas a comprar es escoba amarga de ahí puedes conseguir la ruda cinco plantas debes conseguir escoba amarga la ruda y las otras cinco plantas pueden ser la cayena el algodón siete plantas distintas vas a construir una escoba tu agarras las siete plantas la rodea la coloca al frente del palo de escoba la amarras bien amarrada con cinta roja bien bien amarrado en el suelo comienzas a regar agua de aguardiente blanco con bastante hierbabuena y empiezas a limpiar y a barrer la casa lo primero que debes hacer es barrer la casa y luego con esa escoba vas a rayar toda esa agua por toda la casa y limpiar la casa y después pasar un coleto y cada cierto día los lunes vas a barrer la casa con la escoba amarga la ruda y las cinco plantas adicionales que consigas para que saques toda molestia de tu hogar tu número de la suerte escorpión escorpión el número 0127 0127 señores somos 54 personas que estamos conectados como me gustaría que por lo menos hubieran unas 30 personas unos 30 likes que más personas le dieran like a este vídeo que más personas le dieran like a este vídeo vámonos con sagitario